una pelea que terminó con timothy bradley obteniendo un knockout que opinas de la pelea y te sorprendió la forma que terminó si me sorprendió como a todos yo pienso no pensamos no pensábamos de que él podía parar a brandon rios más bien si si alguien iba a ganar por knockout iba a ser brandon rios pero llegó a conectar bien y lo estuvo boxeando muy bien toda la pelea y conectó un golpe abajo en el mero punto del estómago y pues ya no puede recuperarse brandon brandon dijo aquí que se siente que no tiene nada para continuar anunció sus retiros tuviste eso en el combate o fue que bradley peleó también o una combinación como lo visto porque definitivamente como que no vimos el mismo brandon de normalmente no es una combinación de los dos una combinación de de hoy no bueno y tú peleaste con él comprarle en el pasado el que tuvo su nuevo entrenador seriales vista algún cambio de parte de parley en este combate algún cambio que quizás materiales lo podía traer en el rey esta noche como lo visto pues yo pienso que si le ha ayudado en algo no se siente muy cómodo con él le ha ido en algo pero no como te puedo decir pues el timothy bradley conocemos es un boxeador que usa mucho la rapidez de manos usamos mucho las piernas para boxear para moverse en el ring hizo eso hoy no más como que agregó un poco más los movimientos laterales y para un poco más al cuerpo y pues yo veo que es en eso mejoró seriales y yo estoy yo pienso que en otras cosas también pero pero pues el pelear que conocemos pues es es el mismo no más están perfeccionando ciertas cosas yo pienso que tú estuviste aquí empezaste a hablar con él en la conferencia como que es rápido para esta conversación y parece que no quieren nada de una revancha que tú crees lo cabe decir se miró como se miró así es no quiere saber nada de una revancha se quedó sin palabras se quedó tartamudo como dice de tartamudeando sino que no para nada no sé qué decir no entonces este pues dice que él deja todo el negocio de su esposa lee pues para qué para que abre los cinco entonces no para que ahora los cinco y sin obvio te doy la revancha tendrás que hablar con la esposa entonces ahí hable con ella también a su esposa como lesión de darle con ella por teléfono como para ver cómo podemos en la revancha dijo que va a regresar la llamada para seguir a negociar hablando de cómo 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 negociar no sé qué pero pues como dice tal palo está la tía dice no nada nada de regreso nada de regreso pero pues ese es el 2015 y se puede decir que muchos no tienen palabra de hombre y la vieja los la vieja nos los controles lo usan de escudo no les gusta sí sí bueno ya sí como quiera el peso vuelta le está hecho de tremendo nombre muchas estrellas cuando te podemos ver peleando con el nuevo ring quizá con uno de ellos con con otro sino con timothy braly espero que sea en enero o febrero si quieren lo que está hablando ahorita y falta esperar y ver a qué oponente sale si no sea timothy braly la verdad es la pelea que quiero pero cuáles son algunas de las otras opciones y el que sea el que esté en huelter y que esté en huelter ha tenido algunas conversaciones con un combate por su equipo para para ver nada todavía 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 no no esté pues como digo que estamos esperando las las dos pelea y a ver que que no sale no entonces a ver si la realidad este trae un oponente yo pienso que así es a ver si santa claus trae un oponente o le crece un poco de valor a braly a braly para que regrese ¿no? ¿cómo ves? esto jesse bueno esto ahora mismo el tema caliente es canelo coto ¿cómo ves esa pelea una pelea que todo el mundo está comentando? pues es que es una pelea muy interesante va a ser muy buena pelea pero yo pienso que gana canelo por su juventud por la fuerza que tiene detrás de los golpes y yo pienso es que coto ya como que es un veterano ya ya va de salida y pienso que pues es el tiempo de que canelo para que gana ¿no? y él sube ahí ese ambiente va a estar caliente ¿no? pero el mejor peleador es es coto es lo que tiene más completo pero ya está más más grande más mayor y ha pasado por muchas guerras y eso le va a afectar y pues pero va a ser un peleón un peleón yo pienso que dentro del ring y también en los escenarios por eso iba a decir estamos aquí en Las Vegas tú eres de aquí vas a estar en la pelea y vas a estar en el ambiente ¿no? a ver cómo es la raza no están peleando ahí dejen lo que se pelea canelo y coto que la gente dejen la pelea en el ring ¿no? sí sí ya déjenme que se leen ellos son 12 rounds y a ver quién gana ¿no? pero frutal después de la verdad pero así es el deporte ¿no? a puerto rico siempre ha salido uno de los mejores peleadores que hay igual méxico han tenido los yo pienso que más campeones en la historia ¿no? esos dos países y siempre van a seguir ahí ¿no? siempre son peleadores conocidos por mucho valor y muy interesante ver quién va a ganar. Ok y por último un mensaje para todos tus fanaticas de Boxión Mundial que siempre te sigue con nuestras cámaras. Claro, claro como no, muchas gracias a todos mi gente que nos mira por Boxión Mundial, gracias por todo su apoyo y pues aquí estamos en la lucha mirando por la próxima pelea no se la pierdan muchas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.